Y sin empezar a ser tu amor, para dejar de ser tu amigo ¡Su Campanacio! Había mejores, pero quise experimentar contigo Quise empezar a ser tu amor, para dejar de ser tu amigo Y como estabas a la moda, por andar con todo mundo Saqué las bases de inmediato, para conseguir mi turno Contigo anduve por capricho, o tal vez por accidente Perdón que no cumplí tu sueño, de bañarnos en la fuente Lo nuestro no llegó más lejos, porque no era necesario Que se cancelen los pasteles, porque no habrá aniversario Y ahora que ya no estás disfrutando de una buena compañía La buena amor con quien me gusta, igual de noche quedaría Necesitaba de los pasteles que me da tu dulce boca Hasta le digo que la amo, con las letras de la sopa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Había mejores pero quise no perder aquella puesta Necesitaba dejar claro que yo dirí que a la orquesta Pero jamás había besado a ninguna purguriría Si acaso me estás escuchando perdón por la gocería Y ahora que ya no estás disfrutando de una buena compañía La buena marca aunque me gusta igual de noche quedaría Necesitaba de los besos que me da tu dulce boca Hasta le digo que la amo con las letras de la sopa ¡Gracias!